La empresa MacroSac, como saben ustedes, MacroSac es la empresa que lleva en Linares el servicio de ayuda a domicilio dentro de las muchas funciones que tienen y garantizando también el que no solamente sea una prestadora de este servicio sino que por la propia calidad del servicio y dentro de lo que es la ampliación social de la propia empresa pues viene haciendo en los últimos años una plantación de árboles. ¿Cuándo fue? Hace dos años, ¿no? Fue en La Garza. Fue en mayo, junio de este año. Y este año se va a hacer en Cástulo, en el yacimiento arqueológico de Cástulo. Yo sin más le voy a pasar la palabra a Andrés Rodríguez que es el gerente de MacroSac dándole las gracias por contar una vez más con Linares para esta actividad, pero solamente una actividad medioambiental lo que también aprovechan para que sea un día de convivencia entre las trabajadoras y las familias de la propia empresa. Así que... Los medios de la actividad que se va a desarrollar mañana en el entorno de Cástulo vienen a responder, como bien decía Luis, a una plantación participativa donde no solo van a participar los profesionales y las familias que están bajo el paraguas de nuestra actividad dentro de lo que es el marco de Linares, sino que queremos hacerla abierta a cualquier tipo de iniciativa o entidades o instituciones o personas de Linares que quieran participar. Cástulo es una referencia para un global y mundial, para Linares una referencia a esta provincia y para nosotros es un orgullo que podamos participar activamente en esa forestación y podamos promover junto con el ayuntamiento y las asociaciones medioambientales o PADMO o GA21 de Patrimonio, asociaciones de esta provincia de Jaén que han tenido a bien ayudarnos y colaborar en esta forestación masiva. Si bien es cierto que desde nuestro punto de vista creemos que las organizaciones cuando se tienen actividades profesionales y económicas no solo los resultados se miden por los resultados en términos de impacto del empleo o en términos económicos. Nosotros creemos y parte de nuestro propio desarrollo de responsabilidad social corporativa creemos que tiene que haber un compromiso más con el entorno con el que trabajamos y un compromiso que va más allá de lo que es la actividad profesional y que tiene que tener un impacto positivo. De todo es sabido el contexto en el que nos estamos moviendo, nadie pone en duda ahora mismo el proceso de cambio climático y nosotros no queríamos tener unas actividades que generen huellas, que generen impacto negativo. De hecho, nuestro gran impacto, nuestra actividad tiene que ver con el uso de vehículos, prácticamente 25.000 kilovatios consumidos que queremos irnos a emisiones cero de manera que podamos generar, digamos, hacer que ese impacto sea positivo mediante la plantación masiva. Después de la actividad que iniciamos en la Garza hace algún tiempo, queríamos continuar con este tipo de labor, va a ser la plantación de más de 1.100 semillas en la zona y donde creemos que toda nuestra actividad que hacemos productiva nos vayamos a que tengamos un impacto positivo y que la huella ecológica sea positiva. Y qué mejor que en el entorno de Linares y en su momento hicimos esa plantación simbólica en la zona de la Garza, pero ahora, por el periodo en el que estamos, las semillas ya están en situación de germinación, es el momento de hacer esa plantación masiva para que podamos embellecer, ayudar a embellecer la zona, ayudar, digamos, a paliar los efectos negativos que produce el cambio climático y, por supuesto, nosotros como actividad empresarial no solo tenemos que prestar un servicio como proveedor o como contratista de esta corporación cuidando a las personas que envejecen, sino que además, fruto de nuestra actividad, si generamos un impacto negativo, creemos que tenemos que ir más allá. Las organizaciones y las empresas hoy por hoy no pueden ser organizaciones que solo tengan un impacto económico, sino que tienen que ir más allá, tienen que contribuir con el entorno, porque además el entorno es el que nos ven a hacer, el que nos arropa y entendemos que de alguna manera queremos que haya una distinción. También Linares está distinguido como ciudad, no solo por su visión en cuanto a la accesibilidad, sino por su visión y su compromiso con el embellecimiento de su ciudad y su entorno. Y nosotros creemos que tenemos que poner nuestro granito de arena y con esa plantación masiva de 1.100 semillas, creemos que podemos hacer una contribución positiva. Con eso en nuestra organización nos quedaríamos, Luis, en emisiones cero. Es decir, no tendríamos ya emisiones negativas. A partir de este momento haríamos de nuevo las mediciones, haríamos del impacto sobre todo de vehículos, instalaciones y sobre todo el impacto que generamos en residencia y centro de día, hacer una nueva medición y eso traducirlo de nuevo a semillas para una nueva plantación. Con lo cual podamos contribuir con que la huella que dejemos sea la más ecológica y sobre todo ya sabemos que la cuestión medioambiental es una cuestión que a veces haciendo cosas pequeñas, lugares pequeños, puedes contribuir. No solo pensando en las actividades de hoy, sino pensando en el futuro y quién heredará el futuro de lo que es la tierra. Es el objeto agradeceros por vuestra presencia y por esta iniciativa que creo que puede ayudar a contribuir, como decía humildemente, y a romper una barrera por los profesionales y por las entidades proveedoras que den un pasito más allá de su actividad económica. Mañana será a las 12 de la mañana y tendremos además la participación y hemos tenido la connivencia positiva y sana de lo que es Cástulo y la Junta de Andalucía a través de la dirección junto con el Ayuntamiento de Linares. Si hay alguna pregunta al respecto que podamos aclarar o alguna consideración, a su entera disposición. ¿En qué son las semillas? Son una planta de árbol o arboleda autóctona de la zona, que tiene un carácter arcilloso y que va vinculado a las especies que normalmente hay en la zona de Linares. Es un tamaño medio de una especie de cinoso, tipo arbusto. De hecho, prácticamente las semillas están casi germinadas y están en fase de plantación. No obstante, mañana en la plantación se hará por parte de las asociaciones PAMO, OGEA y las asociaciones que han participado medioambiental y patrimonial van a hacer una explicación del perfil de semillas y de las características de la plantación.